Tuvo que ser en su segundo cara a cara cuando el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden por fin debatieran aunque mostraron diferencias irreconciliables en casi todos los asuntos como la pandemia, la inmigración o el racismo. El tono de este segundo debate nada tuvo que ver con el primero marcado por las múltiples interrupciones sobre todo de Trump y un ambiente muy crispado que motivó que en el encuentro de esta noche se silenciaran los micrófonos en algunos momentos. Aun así, ambos aspirantes mostraron visiones completamente opuestas como en la política de separación de familias migrantes llevada a cabo por la administración de Trump. El candidato demócrata denunció que la aplicación de esta política en la frontera con México ha provocado que no se haya podido localizar a los padres de más de 500 menores de edad, algo que en su opinión convierte a Estados Unidos en la zmerreír del mundo. Sin embargo, Trump defendió que su gobierno está intentando muy en serio encontrar a esos padres y madres y que están tratando a los menores muy bien en instalaciones muy limpias. Igual desacuerdo mostraron ambos candidatos en cuanto a la gestión de la pandemia, que en el país ya suma 8,4 millones de contagios. El presidente quiso hacerse valedor de su experiencia tras haber pasado la enfermedad y aseguró que cada vez más gente se está recuperando. Además, auguró que en unas semanas habrá una vacuna anti-COVID-19, aunque reconoció que no tiene garantías de que vaya a distribuirse en ese plazo. Biden, por su parte, esbozó un panorama ensombrecedor y opinó que cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería permanecer como presidente en referencia a los más de 222.000 fallecidos en Estados Unidos por la pandemia.